Una semana más a La Otra Agenda. Hoy le recibimos desde esta impresionante plaza de Colón, ubicada en el corazón de Madrid, en una ciudad en la que ya hemos recibido al otoño, justo recién estrenado noviembre. Empezamos ya y lo hacemos con grandes invitados, muchas curiosidades y una completa agenda de planes. Como saben, cada semana en La Otra Agenda les invitamos a recorrer Madrid y descubrir muchos de sus rincones con mucha historia que dotan de gran singulación. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cómo es posible que una ciudad tan conocida como Madrid tenga algún... Venga, vámonos. El edificio es tal como era en su momento, aunque luego le añadieron dos pisos más y lo salvó del derribo otro escritor. Es como era. Y ahora vamos a ir a descubrir un secreto que está aquí a la vuelta en la calle Sacramento, que yo lo he leído aquí en tu libro y quiero que lo conozcan los espectadores. ¿Me llevas? Vamos. Aquí solo un edificio de viviendas, pero no, aquí está el huerto de las monjas. Es un sitio así muy cuco, muy recolecto. Un rinconcito donde encontrar momentos de tranquilidad. En el libro... En Príncipe Pío, adiós. Si se hayan quedado con ganas de más, ya saben, Madrid, preguntas y respuestas de Miguel. Se trata de su octavo álbum, con el que rinde homenaje al barrio donde se crió, en su Córdoba natal. Nuestro compañero Sergio Martín ha estado con ella. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Y a mí me gustaría saber qué gitana te sale, India. Yo me refiero, cuando digo lo de la gitana, no a la etnia en sí, sino la parte artística también. Grandes protagonistas en el festival de novela policiaca Getafe Negro. Acompáñennos a esta ciudad madrileña porque vamos a descubrir cómo ha transcurrido esta última edición. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? O bueno, eso dicen. El caso es que la incertidumbre del futuro suele generarnos miedos, tensión, pavor. Y quizás por ello, generalmente en la ficción, solamos dibujar el futuro de una forma fría, aséptica, distópica y en lucha con las máquinas. Hace unos años, tras la guerra civil, tuvo un uso carcelario. Aunque lo cierto es que en aquella época muchas otras estancias se reconvirtieron en auténticas prisiones. Luis, El Barrio, muchas gracias por dedicar este ratito a los espectadores de La Otra Agenda. Bueno... Que sabemos que estás a tope estos días con la promoción de tu décimo tercer disco, El Danzar de las Mariposas, que por cierto, presentaste de una manera muy original, rodeado de mariposas azules. ¿Qué significa? Antes de terminar, les hacemos una última recomendación y es que se acerquen a ver Las Meninas, esa exposición que está distribuida por todo Madrid hasta el próximo 30 de noviembre. Les esperamos la próxima semana para seguir disfrutando juntos de todo el ocio y la cultura que ofrece la Comunidad de Madrid. Y ahora les dejamos con unas bellas imágenes que resumen lo que se ha podido ver en la segunda edición de Circo, el Festival Internacional de Circo que se celebró la última semana de octubre en el Circo Price. ¡Que las disfruten! ¡Adiós!